Nos ubicamos acá prácticamente en el centro de la ciudad de Olanchito, precisamente en la casa de habitación de la profe Luisa Amalia Pozas. Profe, tremendo susto hoy, un accidente de un vehículo se ha metido prácticamente en los corredores de su casa y pues ha provocado serios daños. Mi hijo me avisó y luego me regresé. Me dijo que había un carro impactado en la cerca, botó la columna, me dice que le cayó el corredor que le cayó encima al carro, sorprendida, ¿verdad? Porque se supone que tenemos una buena construcción, pero sí fue fuerte el impacto del vehículo. Gracias a Dios no hay daños humanos, solamente el daño material acá de la vivienda y el carro que está bastante dañado. El joven que manejaba el carro está con buena salud, gracias a Dios. Sí, sí, bastante asustado el mojacho, pero para este rato ya está más tranquilo. Sí, me dice que pues prácticamente perdió el control y se metió en los corredores de su casa. ¿Qué es lo que explica el joven? ¿Qué fue lo que más pasó? Sí, sí, dice que al venir así un poco cerca de la casa sintió que se le puso duro el timón, dice él. ¿Porque se le trancó? Sí, se le trancó así y parece que en vez de frenar, aceleró. Ahí perdió el control el muchacho, sí. Ahora, profe, pues tiene una familia conocida acá en Onanchito y ustedes ya se pusieron de acuerdo para reparar los daños y todo. Sí, ya se pusieron de acuerdo, ya nos fuimos de acuerdo, perdón. Sí, él se comprometió a cubrir todo lo que son la reparación de acá de la vivienda y todo bien con ellos. Somos buenos amigos, con el niño también es lindo, con nosotros, con mis hijos, se llevan muy bien. Bonita relación de las familias. Gracias a Dios, profe, que solo se queden daños materiales, ¿verdad? Sí, así es, gracias a Dios, estamos cubiertos por esa parte. Ya estamos mirando, profe, que ya están trabajando también. O sea, la familia de la persona que conduce el vehículo ya se comprometió y ya miramos que están trabajando. Sí, están desarmando ahí todo lo que se pueda para sacarlo más, sin causar más daños para lo que es el vehículo. Y también ahí poniendo todos los soportes necesarios también para cubrir los daños de la casa. ¿Había personas acá, profe, hasta ahora? Sí, mire que estaba mi hija y estaba ella ubicada en una ventana en frente donde pasó el accidente. Dice que eso le asustó bastante al muchacho y mi niño que estaba adentro también. Sí, nerviosismo, me imagino. Sí, bastante asustados, hemos estado todos. Pero gracias a Dios estamos más tranquilos y entendiendo, ¿verdad? Así un poco todo lo que ha pasado. Muchas veces, profe, estos accidentes no se dan porque una persona quiera, sino porque las máquinas sufren de perfecto. Al final el muchacho supo aplicarle y usted como propietario de la vivienda pues también supo entenderle. Y lo bueno es que se pusieron de acuerdo. Sí, así ha sido, sí. ¿Qué más compromisos hicieron? Porque me dice que vinieron las autoridades y todo. ¿O se pusieron de acuerdo entre ustedes? Sí, sí, vino el tránsito y se comprometieron a cubrir los daños, y igual a pagar vigilancia si era necesario ir también tras hacer las reparaciones también. Muy bien, ¿qué le podemos decir, profe? Un mensaje a los jóvenes, a las personas que conducen. No, pues que manejen con cuidado, ¿verdad? Y a los padres de familia también, sean responsables en prestarles los vehículos a sus hijos. Porque a veces hay esa situación de inmadurez, ¿verdad? O de imprudencia de parte de los jóvenes. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a cerrar por acá, gracias a la profe Rosa Amalia, que es la propietaria de la vivienda, en donde, pues este vehículo venía de oeste a este. Y, sorpresivamente, ingresó aquí, en las imágenes de José Fuentes, que les está mostrando ahí en pantalla, ingresó aquí a la vivienda. Si nosotros hacemos cábalas, podríamos decir que el timón, o hacemos algún análisis, podría ser que el timón de este vehículo se haya trancado, porque es raro que va de oeste a este y se meta proyectivamente al parqueo. Pareciera más bien que venía a aparcarse y que no pudo detenerse el vehículo. Pero bueno, estas son unas cosas que pasan accidentes y qué bueno que las familias se entendieron y pudieron llegar a un acuerdo para la reparación a los daños causados acá en la vivienda de la profe Luisa Amalia Pozas. Las imágenes son de José Fuentes. Retornamos con ustedes, compañeros, a esa cabina principal.